Ay pero bailala que bailala, bailala morena, ahora El saludo cordial para Mayra, Laura, Rubén, Sandra Cuando yo bailo la cumbia morbido de las penas Porque tiene sabrosura la cumbia baronera Bailala, bailala, bailala morena Ay pero bailala que bailala, bailala morena Apriétala que apriétala, bailala morena Ay pero bailala que bailala, bailala morena ¡Santa María y Adán y de fiesta, señores! ¡Abríbense miete! Cuando yo bailo la cumbia, me olvido de las penas Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Bailala, 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 bailala ¡Abríbenla, bailala, 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 ¡Arriba! Más, 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 más trupeos que nunca ¡Sóvenanos! ¡Vuelva! ¡Vamos arriba, mi gente! ¡Abríbense miete! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eddie! ¡Ey! 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 Tú eres como un ciclón, 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 arrastrando con todo, ciclón, ciclón, quemándote mi vida, ciclón, ciclón, arrastrando mi amor, ciclón, ciclón, dejándome en herida, ciclón, ciclón, en todo mi corazón, ciclón, ciclón, dejándome en herida, ciclón, ciclón. ¡Ey! 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 ¡Rinco! Manta Cristian Casierno. La cañada La cañada Y elito Martínez Vaya cielo Cielito Martínez Báilalo, báilalo, báilalo ¡Fueba! ¡Vamos, Martín, viviente! ¡Eh, eh, 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 eh! Tú eres viento salvaje Tú eres viento salvaje Y me puede matar Y me puede matar Eres como un huracán Violeta como una ave Como tromba marina Y me tiene en la ruina Y me tiene en la ruina Río 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 Marcos Castillejos Río 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 Saludos Ok, 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 ok Seguimos bailando Mi gente bonita Mi gente maravillosa Todo el mundo a la pista Todo el mundo a la pista No se me salga Seguimos disfrutando Bailando, gozando Todo el mundo con las manos arriba 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 Y gente bonita Seguimos bailando A ver, queremos ver Quienes están presentes en esta bonita noche El grito de las mujeres solteras Seguimos El grito de las mujeres vírgenes Ok, ok, ok Un poquito de reggaetón Un poquito de reggaetón A ver Las mujeres Quiero que muevan esta bonita cadera Las caderas Las caderas Las caderas Las caderas El reggaetón por favor de este lado Un poquito de reggaetón Muy bien Seguimos bailando Todo el mundo Moviendo las caderas Y esto suena y dice Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta Bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Bailando en cheta Bailando en mi coche Ok, ok, seguimos bailando Mi gente bonita No se me salga de la pista Eso Suena y dice Soberanos Y ya se cansaron ¿Dónde está el rito de las mujeres? Dicen que aquí hay Santa María Es la dárima